A pesar de que la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuentra en color naranja de acuerdo al semáforo epidemiológico que significa riesgo alto, desde el inicio de la pandemia las medidas de sanidad en el transporte público han dejado mucho que desear, consideraron pasajeros, pues las medidas de sana distancia y protocolos de salud no se aplican de manera estricta. Ni el chofer, no hay supervisión de las líneas automotrices, ni el sindicato, ni nada, y la gente no estaba diciendo las reglas, yo acabo de bajarme del camión y muchos llevan y muchos no lo llevan. De acuerdo a pasajeros, no se respeta la sana distancia y es común que los usuarios no utilicen mascarilla. Ahorita venía yo sentada junto a otro y venía el carro lleno, hay carros que viene gente parada, realmente, esto es cosa de los choferes, porque suben y suben gente, no tienen la precaución de vida. Los ciudadanos responsables que hacen uso de los camiones solicitan operativos en donde se verifiquen las medidas de sanidad, pues consideran que el transporte público es uno de los sitios con mayor riesgo de contagio de COVID-19. Se suba y verifique que en verdad se esté cumpliendo con las normas obligatorias por parte de nuestro gobierno, hasta ahorita no. Realmente la gente no toma en cuenta los principios, sobre todo la responsabilidad, porque es muy feo ver cómo ha fallecido gente. Para evitar el contagio por coronavirus en el transporte público, es indispensable aplicar las medidas pertinentes como el uso de cubrebocas y gel antibacterial una vez que se llega al destino, estornudar o toser con el ángulo del brazo, no saludar de mano, beso ni abrazo y evitar conversar. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.